Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy en un juego que he visto en Steam que me ha gustado porque me recuerda a los juegos antiguos de arcade, de máquina y demás. ¿Vale? ¿Recreativa? Me refiero a recreativa, ¿vale? Entonces, digo, pues voy a probarlo. Voy a probarlo porque me ha gustado. Lo que he visto me ha gustado. Así que vamos con ello. Seguramente me salta la historia para que, no sé, para ir directamente al juego y veáis el juego directamente. Ya si os gusta, pues cada uno que se vea la historia y demás. Creo que tiene algo de historia, me parece. No estoy seguro, pero algo he leído. Y tenía algo de historia. Vale, os afirmo que sí tiene historia. ¿Vale? Algo de historia tiene. Vale. Es un juego, no sé cómo deciros, ¿vale? Me recuerda a los antiguos. Podemos cambiar de un lado de la pantalla a otro. Pero necesitamos volver a cambiar para coger las cosas. Nos viene bien cambiar de un lado a otro. Por ejemplo, para no comernos las balas de otro o lo que sea. O recoger las cosas. Alá, 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 que manqueada tú. Ahora mismo estoy jugando a la pantalla izquierda. Paso de la derecha. De momento hasta que no cojan las cosas. Ahora vuelvo a la derecha. Alá, me he comido la bala. No, 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 no. Vale. Vuelvo a la izquierda. Ese rollo me ha molado, ¿eh? Lo hace un poco lío, pero mola. Lo bueno es que no te comes. ¿Veis? No se come eso. ¡Hala, alá, 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 que lío! Vale. Hay que tener cuidado. Vuelvo a cambiar para matar a estos. Y de paso recoger esto. Quiero pillar eso. Vale. Cambio rápido y ya está. Lo, 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 lo que me dan, que me dan. Pero no me han dado. Eh, coge eso. Eso mola, ese tiro mola ahora. No sabía que tenía esto. Y ya fijándome en el derecho, que no lo tengo puesto ahora. Vale. La aparecemos. Madre mía. La verdad que el juego está interesado. Madre mía. En fin, está interesante iba a decir, ¿vale? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha manqueado? No, 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 me lo como. Vale. Vamos a cambiar porque no tenía para disparar. Con lo cual... Me faltaba energía. La cual se regenera. Si dejamos de disparar, si cogemos esto y si cambiamos a la otra nave. Jefe final. Vamos. Vale, vamos a ver cómo es el jefe final. Miedo me da a mí, ¿eh? Pero que si no doble pantalla. No me ha dado. Vale, 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 vale. No me gusta, no me gusta. No me gusta. Aunque se puede llevar bien, pero... No me gusta, te raya. Vale, otra vez igual que antes. Vale, por los pelos. Otra vez igual. Vale, vale, que es nuestro. Lo he liado, ¿eh? Lo he liado un poco ahí, yo. Vale. Venga, muérete ya, tío. Cógelo, cógelo. Vale, si nos fijamos tenemos habilidades. Dimension Drive, que es la que tenemos actualmente. Luego tenemos dos más a la derecha. Y luego tenemos las armas. Solo está disponible esta de aquí. Los proyectiles. Pero tenemos unos cuantos más. Cañón de pulsos, escopeta, flak. Choplete de plasma. Tenemos varios. Ya sabéis que la poca historia que tiene os la quito. Más que nada para que veáis el juego. A ver si os gusta. A mí, por ejemplo, me gusta porque me recuerda a mi infancia. A los juegos antiguos. De recreativo y demás, como he dicho al principio. Y ese rollo me mola. Además, jugando con mando, mola más que jugar con el teclado, sinceramente. Ahí va, ¿qué he hecho? Claro, he aparecido en el lado derecho encima de la piedra esa. Ahí encima, mira, mira la derecha. O sea, el izquierdo, ahí encima he aparecido yo. Vale, vamos a cambiar porque están las naves aquí. No sé, está entretenido el juego. Para chavos el rato, ya os digo que a mí me mola. Vale, 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 se cansa. Cambiamos. Y hemos perdido todo eso y el escudo. Joder. Vale, cogemos esto. Aquí sí que vale la pena usarlo. Vale. Ay, que me da. Ay. Vale, hasta el momento bien. Eso no lo había visto. Vale, le falta energía. Volvemos otra vez a este. LOL. Esto está complicado. Lo he cogido, pero estaba complicado. No sé si se habéis fijado en la pantalla izquierda. Paso de aparecer en el lado derecho de un momento. Sí, vale, aparezco ahora. Y ahora hay que volver a aparecer aquí para coger las cosas. Vale, ahora sí. Vale, 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 perfecto. Vale, vale, vale. Hay que tener cuidado con no comerse la pared. Que es algo que me ha pasado ya varias veces. ¿Me regulan de menos los marcianitos? Venga, jefe final y no he cogido lo que tenía que coger de abajo. Eso, 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 cogelo. Vale. El chill. Vamos a dejar que se cargue el izquierdo porque no estaba recargado suficiente. No se había cargado suficiente. Vale, ya estamos aquí. ¡Hala! ¿Y esto? Vale. Bueno, no es difícil, ¿no? De momento. Bueno, de momento se puede controlar, creo. Ah, que me da. Perfecto, me he metido en el centro, justo. Venga, 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 venga. Ay, si le queda nada, tío. Ahí está. Ahí está. El nuestro. Vale, pues lo voy a dejar aquí. Podría intentar jugar alguno más, a ver si conseguimos algo de esto. Pero lo voy a dejar aquí, para que no se haga muy pesado el gameplay. Así que espero que os haya gustado. Y si es así, pues dejar un like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya cuidarse. ¡Suscríbete al canal!